Buenas chicos, vamos a terminar esta serie de unboxing con la caja de Necrozma de Albor de los Guardianes, no, de sombras ardientes. Nada chicos, recordad, Júpiter, Madrid, Norte, hace esto posible y son unos tíos de puta madre. Bueno, no podría decir eso, ¿no? Ya que somos un poco family friendly. Nada, si os queréis venir, ya sabéis, están en comendas y en la descripción está todo, está todito. Oye, no está nada mal este Necrozma, me gusta bastante. Los archs de las cartas, de estas promos, están súper, súper chulas. El código por aquí y vamos a ver, vamos a ver qué hay. Sí, otra vez de X e Y y no sé por qué me huele que va a haber algo. Va a haber algo, seguro, ya verás. Vamos con X e Y, primero, ya lo sabéis, a ver qué nos toca. Aquí, código otra vez, 3, 1 y 2. ¿Vale? Vamos a hacer la caña, un Tailow, un Shelder, un Flatlink, un Ekans, Pampur, Delcati, Volbeat, Solrock. Con carta de Reverse, una Super Bowl, súper bonita, esta me gusta. Y con carta de Rara, un Raidon. Bueno, bueno, oye, que me han dado una piedra, ¿no? Me han comentado. Pero bueno, no estamos teniendo nada de suerte, chicos. Nada, pero nada de suerte. Vamos a abrirlo, aquí. Vamos a ver, a ver. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 1 y 2 Vale Yangmo Delivered Travis, Machop Rockraft Energía siniestra Machoke, Lampent Clefable, Fletchling Eh, eh, eh ¿Y no hay carta reverse? ¿Y me toca el Whiskas? ¿Dónde está la carta reverse? ¡Hala, chicos! ¿Qué? ¿No hay carta reverse? Oye, 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 oye ¿Por qué? ¡Me están timando! ¡Me están timando! Pokémon Company Me cago en vuestros muertos No hay carta reverse, chicos, pues nada ¡Hala! ¡Qué bien todo, ¿no? Pues vale Esto es pa' quejarse ¡Ay! Vamos ya con los últimos dos sobres de esta Eh, aperturita de tres latas ¿Vale? Vamos aquí Cuatro, dos Tukutu Hut, Hut Bullpix Alola Rites Grimer de Alola Snizzle Energía planta Francine Simipur Super Levante Cutiefly Y como carta rara Un Palosant No le tenía y es holográfico Super bonito Bueno Esto ha sido rentable Ha sido rentable Ya completé un poco más la colección Pero bueno Vamos a darle caña Vamos a darle caña a esto Aquí La que queda Y vamos a ver Vamos a ver Uno, dos, tres, cuatro Uno y dos Vale, aquí lo tenemos Rayhorn Sandygast Es el último, chicos Espero que salga algo bueno Hut, Hut Kangela Dupider Energía Agua Kirlia Maila Kiawe Bueno, eso está bien Electric como carta reverse Y como carta rara Un Electros Vaya Fucking mierda De los huevos Pero bueno Pues nada, chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Vale Y nada Vamos a recordar ¿Qué? Lo que nos ha salido bueno Un Machado Un Ho-Hobby Esto que es lo que venía en las latas Y ya está Porque lo demás No sirve para nada Chicos Os veo en próximos vídeos ¿Vale? Adiós